Hola, la historia de nuestro paso por este planeta nos ha dado continuas y reiteradas lecciones sobre los efectos que causa nuestro contacto, nuestra vida con la naturaleza, en la naturaleza y muchas veces contra la naturaleza. De allí que nadie puede extrañarse que el ser humano conozca frecuentemente nuevos efectos de acciones que muchas veces son su responsabilidad por acción o por omisión. Algo así ocurre con las pandemias y las epidemias y en esta videoclase vamos a conocer en primer lugar esa historia, la historia de las pandemias y las epidemias y lo que de esa historia podemos aprender o se ha ido aprendiendo para ir optimizando el control epidemiológico de esas enfermedades. Y por otra parte en la segunda etapa de esta misma videoclase vamos a conocer los conceptos precisamente que desde la epidemiología nos permiten entender mejor lo que estamos hoy día viviendo en el planeta y en Chile. Términos como letalidad, como meseta, como curva de contagio, como incubar una enfermedad y otros son necesarios para que podamos entender, analizar y criticar, por cierto, los mensajes que nos transmite la autoridad sanitaria y que en muchos casos resultan ser incomprensibles para el grueso de las y los ciudadanos. Para estas dos finalidades vamos a recibir a dos expertas que tenemos la suerte de contar con ellas en este curso. En primer lugar vamos a recibir a la profesora doctora Inés Pepe, tecnóloga médica, que actualmente es académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, magíster en biología, también por la Facultad de Ciencia de esta misma universidad, ha sido senadora universitaria y forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la mencionada Facultad de Medicina. Agradecemos por supuesto a la facultativa y académica Inés Pepe estar con nosotros y compartir su conocimiento en este curso. En la segunda parte nos encontraremos con Beatriz Marinkovic, doctora epidemióloga del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con quien conversaremos más bien, haremos una dinámica distinta de la primera etapa, conversaremos sobre estos conceptos que son aquellos que nos bombardean cotidianamente desde que empezó esta pandemia, al menos en Chile. Bien pues, con esa presentación y esa introducción para entender cómo se va a desarrollar esta videoclase de esta semana de nuestro curso sobre la pandemia del COVID-19, dejo con mucho agrado con ustedes a la doctora Inés Pepe, quien nos va a relatar la historia, el recorrido histórico y cultural de las pandemias y epidemias en el devenir de la historia del ser humano. Doctora Pepe, adelante por favor. Muchas gracias, Cristian. Yo estoy muy contenta de participar en la Universidad Vierta de Recoleta. Es un barrio que he transitado desde el año 1966, en que entré a la Facultad de Medicina. Me quedé ahí, tuve un breve lapso, bueno, todos sabemos, y después volví y aquí estoy desde el año 70 enseñando inmunología y fisiopatología. Y me fascina también la historia. Entonces, he estado buscando datos en la historia para que nos permitan explicarnos el quehacer de ahora frente a la pandemia que nos está afectando. Entonces, lo primero es definir qué es lo que es una epidemia y qué es lo que es una pandemia. Una epidemia es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a un gran número de personas. En cambio, una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. O sea, esto del COVID-19 partió siendo una epidemia en China y posteriormente se transformó en una pandemia debido al traslado de las personas de un país a otro. Entonces, la OMS la declaró como pandemia y en este momento es pandemia. Entonces, lo que yo voy a hacer con ustedes es contarles cuáles son las principales epidemias y pandemias y pandemias en la historia en las cuales lamentablemente se han cometido probablemente los mismos errores que se han cometido hoy en día. Vale decir, ese dicho que dice el ser humano le cuesta aprender es cierto. Bueno, el primer recuento que se conoce de una epidemia es en la prehistoria, el año 3000 antes de Cristo, en China. Allí se encontraron en unas aldeas que se conocen como Hasmin Manga, se encontraron una serie de esqueletos que muchos de ellos quemados porque los chinos de esa época metían a los enfermos y a los muertos, los aislaban en casa y posteriormente una vez que estaban todos muertos los que quemaban ese lugar. Entonces, ustedes ven ahí en ese recuadro chiquitito los muertos que fueron encontrados en este lugar. Posteriormente, la pandemia, la epidemia más grande que se conoce como la plaga de Atenas en el año 430 antes de Cristo. Ahora, esta epidemia tiene una importancia especial porque provocó un cambio muy importante en los aspectos políticos y sociales de esa época. O sea, hubo una influencia muy importante en la civilización del mundo occidental a raíz de esta epidemia. En la plaga de Atenas se diezmó la población y se murió muchísima gente. Fue un factor decisivo que cambió el balance de poder, determinando el resultado de la guerra del Peloponeso. En esa época, los griegos estaban peleando con los espartanos y a raíz de que los espartanos rodearon la ciudad de Atenas y no dejaban entrar ni salir a nadie, entonces comenzó ahí la epidemia y hubo mucha facilidad del contagio porque estaban todos metidos en el mismo lugar. Como consecuencia de esta epidemia, el predominio de Atenas sobre el Mediterráneo declinó grandemente y la época de oro de Pericles terminó a raíz de la muerte de este por efecto de esta epidemia. La plaga surgió entonces el año 428 a.C. y después volvió a reemerger el año 426 a.C. Más o menos un tercio de la población de Atenas, un cuarto de su ejército y el mismo Pericles, como ya había dicho, fallecieron en esta epidemia. Ahora, no tendríamos ninguna evidencia si es que no fuera por un señor sabio de esa época que se llamaba Tucídides. Tucídides fue un historiador que escribió la guerra del Peloponeso, cuyo texto se ve en este recuadro. ¿Qué es lo que decía este señor sobre la peste misma? Se refirió que habían calores violentos en la cabeza de las víctimas, enrojecimiento e inflamación en los ojos, lenguas y gargantas ensangrentadas emitiendo un efecto antinatural y fétil. Y los pacientes experimentarían sofocos tan extremos que no podrían soportar la ropa. En las últimas etapas de la infección, la enfermedad terminaría con una ulceración violenta y diarrea que dejaría a la mayoría de los enfermos demasiado débiles para sobrevivir. Ahora, existe entre los científicos una gran controversia de cuál fue la enfermedad que provocó esta peste tan importante en la historia. Y cuando se hizo la Olimpiada en Atenas hace poco tiempo atrás, se hicieron unas excavaciones para construir el metro en la ciudad de Atenas. Y ahí se encontró una sepultación masiva y hubo unos arqueólogos que se dedicaron a averiguar cuál había sido la causa de muerte de estas personas. Y se encontraron con que hay rastros que mostrarían que se trataba de una fiebre tifoidea. Ahora, este diapositivo además muestra a Tucídides, muestra a la guerra de los espartanos. Perdón, no la cambies todavía. Porque es muy importante lo que sucedió a raíz de esta peste para el desarrollo de la ciencia relacionada con las enfermedades transmisibles. ¿En qué sentido? En el sentido de que Tucídides fue el primer autor que planteó que una persona que se enferma de una peste y no se muere, cuando vuelve a contraer el mismo microorganismo, lo resiste. Entonces, en ese concepto se basa la vacunación que conocemos hoy en día. Y a mí me encanta el texto mismo, y se los voy a leer, cómo describe este hecho, este autor, hace tanto tiempo atrás. Dice lo siguiente, comillas. Aún así, los que sentían más piedad por los enfermos y los moribundos eran aquellos que habían tenido la plaga y se habían recuperado. Ellos sabían cómo era estar enfermos y al mismo tiempo se sentían seguros, ya que nadie contraía la enfermedad dos veces. Y si les llegaba a ocurrir, el segundo ataque nunca era fatal. Entonces, este señor se estaba refiriendo en ese momento. El cuerpo resiste, pero guarda en la memoria la información del microorganismo. Cuando éste vuelve a aparecer, vuelve a infectar, el sistema responde tan fuerte que la persona no enferma. Por otra parte, este mismo autor se refiere en otros aspectos de la enfermedad que son muy importantes hoy en día. Y es la relación entre enfermedad y psique. Y escribe lo siguiente, comillas. La cosa más terrible de todas era la desesperación en la que caía la gente cuando se daba cuenta que había contraído la plaga, ya que ellos inmediatamente adoptaban una actitud de desesperanza y debido a eso perdían su poder de resistencia. Y hoy en día sabemos que existe una relación entre el sistema inmunológico que nos protege y nos defiende y el estado de ánimo de la persona. Y finalmente, se refiere a un concepto de contagio en el siguiente párrafo, comillas. Al inicio, los doctores eran incapaces de tratar la enfermedad debido a su ignorancia de métodos efectivos. Eso es cierto. Hasta cierto punto puede ocurrir aún hoy en día. No tanto, afortunadamente. Pero él dice, de hecho, la mortalidad entre los doctores era la más alta de todas debido a que ellos estaban más frecuentemente en contacto con los enfermos. Y eso tiene dos connotaciones importantes. Uno, que se reconoce la ignorancia respecto al tema. Y dos, que hay un contagio de que entre el enfermo y el no enfermo se produce una transmisión de la enfermedad. Y pensemos que estamos en el año cuatrocientos y tantos antes de Cristo. Entonces, estos conceptos son muy fundamentales para la inmunología y en general para la ciencia. Posteriormente, nos vamos a referir ahora a la plaga Antonina o de Galeno. Si me das la siguiente. Galeno, que es ese caballero que aparece ahí con la frente amplia y la barbita bien cuidada. Ese señor fue un médico y por eso a los médicos se les dice a veces Galeno que describió con mucho detalle lo que se produjo en esta plaga. Y dice, comillas, Los enfermos presentan exantemas de color negro o violáceo oscuro que después de un par de días se secan y desprenden del cuerpo. Pústulas ulcerosas en todo el cuerpo, diarrea, fiebre y sentimiento de calentamiento interno por parte de los afectados. En algunos casos se presenta sangre en las deposiciones del infectado, pérdida de la voz y tos con sangre debido a llagas que aparecen en la cara y sectores cercanos. Entre el noveno día de la aparición de los exantemas y el decimosegundo día, la enfermedad se manifiesta con mayor violencia y es donde se produce la mayor tasa de mortalidad. Bueno, a raíz de la descripción tan detallada de esta enfermedad y de diversos estudios se ha podido establecer que esa peste se debió a una viruela de tipo hemorragia. Y esa peste diezmó al ejército romano, tal como se ve en el dibujo, uno de los enfermos es un soldado romano y la mortandad fue muy grande. Fue responsable de una mortalidad de 7 al 10% de la población del imperio romano y piensen ustedes que en esa época el imperio romano no solo estaba en Italia, sino que en todos los países de Europa prácticamente. Y los casos se concentraron más en el ejército y en las ciudades. Afectó a todas las clases sociales y a la economía, siendo Roma la ciudad más afectada. Y de hecho, Marco Aurelio, que era el enterador de esa época, murió de esta peste en el año 180 después de Cristo. Ahora, esta plaga significó, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, significó prácticamente el término de la tax romana que se había establecido en el sentido de que había un imperio donde todo funcionaba relativamente en forma armónica. Habían algunas guerras contra los bárbaros de esa época, pero la peste terminó con eso, terminó con esa paz romana en el año 180, más o menos, después de Cristo. Y lo otro fue que esta plaga tuvo una importancia también en el término de la cultura y de la religiosidad del sistema de los romanos. Entre esta plaga y la peste negra que veremos a continuación, hubo dos plagas importantes, la de Cipriano y la de Justiniano. Ahora, los efectos son más o menos similares a los que ya hemos nombrado, de manera que me las voy a saltar en este momento. Y nos vamos al año 1347 a 1353 con la peste negra. La peste negra es producida por un vacilo que se llama Yersinia pestis y es transmitido por las pulgas desde las ratas al hombre, al ser humano. El ser humano es picado por pulgas cuando las pulgas no encuentran ratas. Y hay una quizá anécdota histórica en el sentido de que en muchas ciudades europeas de la Edad Media se decía que las ratas, especialmente las ratas negras, eran demoníacas, tenían que ver con el demonio. Entonces, en muchas poblaciones se eliminaban las ratas. Y en esas poblaciones justamente fue donde mayor auge tuvo la peste negra. El vacilo penetra a la sangre del individuo que ha sido picado por las pulgas y es transportado a los linfonodos. Los linfonodos antes llamados ganglios linfáticos están en las axilas, en el cuello, en las ingles y estos nódulos linfáticos se producía una inflamación tremenda, un dolor muy importante y se producía también necrosis, de manera que se notaban unas especies de bolas pisulares que dolían y que posteriormente se reventaban y por eso se llama también peste bubónica. También puede causar una septicemia que puede diseminar por todo el cuerpo produciendo una enfermedad sistémica. Esta plaga mató más o menos y ha matado hasta ahora cerca de 200 millones de personas a lo largo de la historia. Desde esa época que apareció hasta ahora han muerto más o menos 200 millones de personas por esta peste y actualmente, aunque usted no lo crea, actualmente es endémica en varias regiones del mundo y hay más o menos 2.000 casos al año reportados a la Organización Mundial de la Salud. Algunas personas sostienen que este vacilo podría ser ocupado en una guerra biológica. Bueno, Bruegel, que se muestra aquí en este monito, pintó este cuadro que es una maravilla cuando uno lo observa y realmente se asombra de la rigurosidad que tiene este pintor en esta obra que se llama El triunfo de la muerte y que se refiere justamente a esta peste. En esta obra se puede observar lo que significó la peste para la población de la Europa medieval. Observando cuidadosamente la imagen se puede apreciar lo horrendo de la situación. Todos están siendo afectados. Si ustedes se fijan en la esquina inferior de la obra se ve a un rey muriendo y a un esqueleto mostrándole un reloj donde le dice a tu vida le queda poco. La iglesia, los ricos, los pobres, los negros, los árabes, si ustedes miran con cuidado esta obra se van a dar cuenta que está todo pintado allí. Si se observan las posturas de las víctimas y de los victimarios que son los esqueletos estos que representan a la muerte se puede imaginar lo que significó este pasaje de la historia de la humanidad. se observan también animales muertos y putrefactos. Y si ustedes se fijan hay una muchedumbre que está ingresando por un portón y arriba de ese portón está la muerte tocando tambores y todas esas personas que huyen están huyendo justamente hacia la muerte. además si uno se fija en el fondo de la pintura se da cuenta de que hay prácticamente una total sequía que los árboles no tienen ramas y que al fondo hay un incendio o sea esta es una realmente una imagen terrorífica. los llamo a verla con cuidado porque realmente es muy interesante fijarse en todos los detalles que tienen. La próxima Bueno la guerra el hambre y el clima contribuyeron a esta peste grandemente cuando llegó la peste a Inglaterra la gente estaba ya en un estado muy precario porque habían sufrido antes de esto la gran hambruna que mató a un porcentaje importante de la población inglesa ilegal y la la cantidad menor de personas en el país significó también un detrimento en lo económico antes de llegar la peste el 70% de la población vivía en un estado de pobreza y el 3% los más ricos recibían el 15% de los ingresos nacionales les parece conocido me imagino la analogía analizando los esqueletos una autora vio que la mayoría de los esqueletos presentes en uno de los cementerios que es el que se muestra aquí en las cercanías de Londres estaban o eran personas que tenían diversos grados de desnutrición y de raquitín de manera que este estudio arqueológico demuestra que la gran mayoría de las personas que murieron por la peste en Inglaterra eran personas de bajo nivel económico ahora ¿qué otro efecto social trajo esta peste negra? se supone que aumentó la espiritualidad se fomentó el arte religioso y hubo una mayor preocupación por la belleza terrenal a raíz de esta gran mortalidad y esto habría según algunos autores dado origen al renacimiento en Italia donde esta peste fue particularmente importante y además debido a esta epidemia se aumentó muchísimo el fanatismo religioso y esto significó una persecución racial y religiosa judíos extranjeros gitanos fueron señalados como causantes de la peste y fueron perseguidos y asesinados se produjeron masacres y destrucción a lo largo y ancho de Europa por lo tanto cuando uno analiza una peste no solamente tiene que mirar los aspectos médicos o los aspectos relacionados con el microorganismo sino que además tiene que ver cuáles son los efectos sociales económicos legales religiosos que trae esta peste consigo tratamientos y precauciones otra cosa que podemos apreciar en esta peste europea es que fue la primera vez en la historia en la ciudad de Ragusa que es la que se muestra acá en que se produjo una orden de cuarentena y esa orden de cuarentena logró que en Croacia que es el lugar en el país donde pertenece esta ciudad hubo una letalidad menor que en Italia o en otros países de Europa ahora lo otro que podemos notar es la figura del trabajador de la salud que tenía que ver con el tratamiento la pesquisa y el aislamiento de los afectados estos personajes se ponían un traje de cuero de cuero grueso usaban guantes y se ponían una máscara con lentes y una especie de pico y en ese pico metían por dentro del algodón o un pañuelo empapado en perfume para no sentir el olor a la putrefacción que se veía en las casas ahora en las casas donde había enfermos se les ponía una cruz en la puerta y posteriormente venían los sepultureros y retiraban los cadáveres ahora la 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 historia la próxima vemos que la viruela tuvo también una importancia enorme en dos cosas que me gustaría explicar con un poco más de detalle uno la viruela que inicialmente apareció en Europa fue una enfermedad que permitió a raíz de una serie de observaciones el desarrollo de las vacunas que son la primera cosa y la segunda cosa es que esta enfermedad fue traída por los españoles a América y significó la muerte de millones de personas o sea hubo una disminución de la población muy importante a raíz de la conquista de América y la traída de esta enfermedad a estas tierras la viruela tiene importancia en cuanto a las vacunas porque a raíz de observaciones especialmente de una señora una mujer que era la esposa del embajador inglés en Turquía notó que los turcos tomaban el contenido de las pústulas de las viruelas y hacían un pequeño rascuño en el brazo de las personas sanas y inoculaban ahí este contenido de las pústulas y esas personas no enfermaban entonces esta señora le escribió a la sociedad a la alta sociedad inglesa de este descubrimiento y los ingleses no le dieron nada mejor que hacer experimentos con los huérfanos y con los presos haciendo el mismo procedimiento de los turnos evidentemente algunos morían bastantes morían pero otros se salvaban a ninguno uno de ellos se les preguntó si querían ser conejillos de indias de estas vacunas posteriormente Jenner tomó esto como ejemplo y creó el concepto de vacuna que posteriormente vacunó al primer niño con el virus de la vacuna bovina y lo puso después en contacto a este niño con un enfermo de viruela y el niño no enfermo y de ahí parte toda la historia que seguramente ustedes conocen acerca de cómo se descubrieron las vacunas y en cuanto a los españoles el problema fue bastante serio 3 millones 500 mil aztecas murieron cuando y vuelves a la de antes por favor 3 millones 500 mil aztecas murieron cuando entró Hernán Cortés al territorio mexicano y se dice y los historiadores con mucha razón dicen que la conquista del imperio azteca y también la conquista del imperio inca se vio facilitada por esta arma biológica que diezmó a las poblaciones indígenas de América ahora si la próxima la gripe española la gripe española se llama española porque por una razón de seguridad nacional o algo así diría yo en el sentido de que había una guerra sucedió en 1918 y el único país que permitió que se supiera que esta epidemia estaba diezmando a la población especialmente la población joven entre treinta y cuarenta años y especialmente a la población militar la única la único el único país que se atrevió a decir lo que estaba pasando en España y por eso le pusieron gripe española no porque haya nacido en España se supone que los primeros pocos de esta gripe española sucedieron en la base militar de Fort Riley en Estados Unidos el 4 de marzo de 1919 118 esta es una una epidemia causada por el virus influenza A del subtipo H1N1 y como les decía ataca a personas jóvenes de entre 20 y 40 años en el caso de Chile fallecieron 40.113 personas de la gripe española y qué importancia tiene en Chile esta gripe tiene la importancia de que gracias a ella entre comillas se modificó la salud pública chilena y se pensó que era mejor prevenir que curar y eso todavía es vigente ustedes se fijan es vigente prevenir antes que curar atención primaria antes que hospital bueno en Chile ha habido numerosos episodios de pandemias y epidemias que han afectado a su población la primera descrita en la fiebre tifoidea en 1556 que trajeron los españoles y que afligió fundamentalmente a la población mapuche otras epidemias fueron la influenza en 1890 el cólera en 1886 la influenza española que ya hemos hecho referencia la influenza asiática la influenza del 68 etc y en 2009 últimamente fuimos afectados por la epidemia provocada por el virus H1N1 y actualmente por el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 que es la que motiva este curso ahora el país reaccionó a estas epidemias inicialmente con cordones sanitarios en el caso del cólera y con aislamiento hospitales lazaretos y vigilancia a través de inspectores sanitarios en otros casos sin embargo estos recursos no solucionaron bien el problema y un cambio importante surgió cuando se produjo la formación del Servicio Nacional de Salud en 1952 el Servicio Nacional de Salud se creó a raíz de la fusión de varias instituciones dedicadas a la salud pública y además se crearon nuevas escuelas de medicina y además se crearon también y tuvieron mucha importancia escuelas de otros miembros del equipo de la salud con la creación del Servicio Nacional de Salud se contó entonces por primera vez con una organización territorial que canalizó los avances de la ciencia a la población se usaron antibióticos vacunación rayos X alimentación madre hijo tuvieron alcance de todos los habitantes el Servicio Nacional de Salud en ese sentido fue un gran aporte y con eso yo creo que ya les he dicho algunas cosas interesantes espero y estoy atenta a las preguntas que me puedan hacer a través de Foro después y a través de Cristian ahora Inés no quise interrumpirte durante el desarrollo de la exposición porque me pareció que habría sido un un atentado de lesa humanidad me pareció tan tan interesante el desarrollo que tú has elaborado y tan ilustrativo en el sentido de que nos ayuda a entender esta historia humana que es casi y prácticamente también la historia de las enfermedades como las enfermedades han determinado nuestra historia tenemos nada menos que el fallecimiento de Pericles como causa causado por una de estas epidemias el fallecimiento después de Marco Aurelio el uno de los últimos emperadores romanos como tú señalabas muy bien con lo que se rompe la paz romana y el el imperio de occidente empieza ya su decadencia hasta que cae definitivamente algunos de algunas décadas después y tenemos esta expresión que tú dijiste de gracias a si todo el la historia de las epidemias ha significado muerte destrucción por cierto la pintura de Breguel es particularmente significativa en eso yo comparto contigo que hay que verla y verla con mucho detalle con mucho detalle y como esa nos enseña hasta hoy yo quería preguntarte específicamente por el servicio nacional de salud yo lo conocí por boca de mis padres que trabajaron ambos fueron enfermeros en en el hospital clínico de la universidad de chile en esa época en que como tú también señalabas se multiplicaron los cursos la formación de distintos profesionales de la salud entre ellos estaba mi madre y mi padre que trabajaron en ese hospital prácticamente hasta el golpe de estado y ¿cómo fue ese proceso y cómo fue debemos entender que ese proceso terminó con el golpe de estado a partir de una concepción distinta de la noción del derecho a la salud y eso por lo tanto perdona y complemento y eso por lo tanto ha tenido efectos en las posteriores enfrentamientos de las pandemias o epidemias que han seguido durante fines del siglo pasado y lo que va de este evidentemente que sí o sea bueno mi padre trabajó en el servicio nacional de salud ya que estamos hablando de nuestros progenitores y fue expulsado de él por Alessandri cuando asignó al gobierno pero bueno por razones políticas obviamente pero bueno el servicio nacional de salud lo que tenía era que era un servicio nacional se iba de Arica a Punta Arenas y todo llegaba a toda la población y se enfatizaba mucho en la atención primaria ahora el año 79 se fusionó el servicio nacional de salud con el servicio médico para empleados que se llamaba CERMENA y ahí ya se rompió ese carácter público o sea purísticamente público del servicio nacional de salud y a raíz de esta fusión se reorganizó el ministerio de salud y posteriormente el año 1980 a raíz de una serie de decretos y de leyes de la del gobierno no militar hubo varios cambios que fueron muy importantes y uno de ellos fue la municipalización de la de la atención primaria y la otra el otro cambio fue la mercantilización de la salud o sea en la constitución de de Pinochet la salud deja de ser un un derecho un derecho humano y pasa a ser un un derecho a elegir lo que tú quieres y entre qué cosas puedes elegir entre lo público y lo privado pero tú no tienes derecho a la salud sino que tienes derecho a elegir a cuál salud quieres ir y obviamente eso depende cuán agultado esté tu bolsillo porque si tienes un un buen un buen devenir digamos y ganas bien te puedes ir a un isapre y tener un servicio de salud digamos de con buena hotelería con buena atención médica etcétera etcétera pero si no te alcanza por eso tienes que quedarte en el servicio público que es muy bueno pero no tiene todas esas regalías que tiene el otro que es estar en un en un lugar digamos mucho más más agradable entre comillas pero yo diría que la mercantilización de la salud fue el cambio más relevante que se produjo a raíz del golpe militar a raíz de la permanencia un poco excesiva de parte de ese gobierno claro exactamente enamoramiento con el poder y eso ha tenido efecto por ejemplo en lo que estamos viviendo respecto al COVID-19 en la reacción en la conducción gubernamental del enfrentamiento a esta pandemia porque ya parece un lugar común todas las personas que hemos entrevistado en este curso y en otros relativos al tema han manifestado el profundo error que significó por ejemplo no considerar la atención primaria yo coincido plenamente con lo que tú estás planteando o sea se enfatizó en la atención hospitalaria y no en la atención primaria se enfatizó en el tratamiento más que en la prevención y eso es un error garrafal y eso yo creo que no hubiera ocurrido si hubiéramos tenido el sistema del Servicio Nacional de Salud y la la salud pública que existía antes y que era un ejemplo en el mundo o sea la salud pública chilena en los años 50 perdón 60 70 hasta el golpe era un un ejemplo para para Sudamérica y para para el mundo y todo eso digamos se rompió con la privatización de la medicina y sobre todo el concepto de que la salud no es un derecho no es un derecho humano o sea por el por el solo hecho de existir de estar vivo en un país tú tienes derecho a una prevención una y al al tratamiento o sea eso eso tiene que ser así y lamentablemente en nuestro país no es así yo creo que una vez que tal como ocurrió en alguna de las epidemias de las cuales hice referencia la epidemia significó para esa población un cambio posterior a él y yo espero que acá en este país también se produzca un cambio posterior a esta epidemia de COVID-19 en el sentido de cambiar de una vez por todas el sistema de salud del país si parece significativo estimada Inés que esta epidemia esta pandemia digo nos haya afectado precisamente a pocos meses de haberse iniciado un movimiento social que entre otras cosas reclamaba por la vigencia y la necesidad de reinstaurar derechos que la mercantilización transformó en meras mercancías el derecho a la salud el derecho a una jubilación digna y evidentemente el derecho a la educación es decir un montón de cuestiones que parece que se habían quedado olvidadas en la historia y que sin embargo en un determinado momento la sociedad la convivencia hace explotar y pone en evidencia su debilidad como en este caso la atención de salud absolutamente de acuerdo espero que esto signifique un cambio después de que termine dentro de lo de lo negativo que es la pandemia en sí misma claro esperamos que haya efectivamente algún efecto algunos efectos que pudiéramos aprovechar para no volver a repetir los mismos errores ahora bien en esta historia que tú nos has relatado como insisto tan ilustrativa tan interesante para conocer el proceso que hemos vivido está en la historia de la vacuna con el mismo principio estamos tratando hoy día en el planeta los científicos están tratando de elaborar una vacuna es factible a tu juicio según tu experiencia tu saber la historia que en algún breve lapso podamos contar con una vacuna para el coronavirus yo creo que sí yo soy optimista creo que la tecnología que actualmente con la que cuentan los laboratorios a nivel mundial es tan tan espectacular y es tan posible es tan posible secuenciar el RNA el DNA ver las proteínas los aminoácidos que tienen etcétera hay tanta tecnología y hay tanta inteligencia en los científicos que yo creo que sí yo creo que se va a lograr una vacuna yo recuerdo ese tiene las estructuras necesarias para que sean digamos descubiertas por el sistema inmune y recepcionadas digamos reconocidas y el sistema inmune es un sistema que es capaz de producir entonces una respuesta eficiente y de hecho como lo vamos a ver en la parte que sigue de este capítulo en la semana tres vamos a ver que el sistema inmune tiene un rol muy importante en la patología que estamos viviendo perfecto y en ese sentido la anécdota que tú referiste respecto a la esposa del embajador inglés en Turquía ¿verdad? aparte de la sí ahí parece tan simple ¿no? este principio de tomar si mal no recuerdo lo que salía de las heridas de unos enfermos para ponerlo en una herida intencionalmente hecha ¿no? y el enfermo entonces yo entiendo su sistema inmunológico desarrollaba a los anticuerpos respectivos ahí se ve tan simple ¿no? claro fue una tontera por decirlo menos lo que hacen los ingleses para verificarlo ¿cuál es la complejidad que va de ahí a las vacunas actuales? ¿en qué han mejorado? evidentemente que han mejorado pero para decirlo en términos ilustrativos de esa cosa tan artesanal y tan intuitiva ¿cómo llegamos hoy día? ¿cómo son las vacunas hoy? ¿o básicamente funcionan del mismo modo? o sea el principio es muy simple el principio es introducir una una zona del microorganismo al cuerpo ese antígeno lo vamos a llamar antígeno es reconocido por el sistema inmune el sistema inmune monta una respuesta que actúa contra ese inóculo por eso cuando te vacunan cuando el chico se te pone rojito ¿te fijas? se pone rojito eso es bueno mucha gente dice ¡ay! que terrible que le hicieron a mi niño el niño está reaccionando ahí frente a ese antígeno y la choreza entre comillas que tiene el sistema inmunológico es que tiene memoria entonces se acuerda entonces si tú recibes una vacuna que no te produce la enfermedad pero si lleva la molécula el sistema inmune se entera sabe lo reconoce monta una respuesta y guarda en la memoria a esa proteína cuando aparece naturalmente porque el niñito se contagió en el jardín infantil entonces ahí el sistema inmune ya está preparado ya está preparado claro y reacciona rápidamente y el niño no enferma perfecto esa es un poco la idea eso es lo que hacían los ingleses era algo mucho más burdo pero el sitio es el mismo exactamente bien Inés y por eso también se conecta directamente lo que tú has abordado esta historia este contexto histórico tan significativo con lo que viene en la semana posterior respecto al enfoque inmunológico por eso ahí hay una relación directa para profundizar en eso durante ese lapso del curso Inés te quiero agradecer muchísimo en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta tu gentileza tu tremenda capacidad de ilustrar de contarnos esta historia no solo porque porque es historia sino por cómo todo eso ha ido implicando nuestra historia como ser humano como seres humanos a la que tenemos que agregar necesariamente este conocimiento sobre cómo hemos ido reaccionando frente a las enfermedades a las que estamos expuestos por una parte pero también a las que nosotros mismos causamos como por ejemplo aunque sin saberlo me imagino la eliminación de las ratas negras que al revés de lo que se pensaba causaba más peste todavía claro exactamente hoy día esperemos que podamos tomar más precauciones en lo que queda de historia humana gracias Inés un abrazo muy grande y cuídate por favor que estés muy bien gracias estimadas estimados participantes creo que esta ha sido una experiencia muy interesante muy ilustrativa de conocer de saber en un lenguaje sencillo directo con los hechos relevantes para que aprendamos para que todos incluyéndome que no sabía muchos de los elementos que estaban ahí relatados por esta especialista Inés Pepe de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ahora vamos a recibir a una profesional una experta también en la temática con quien nos gustaría conversar sobre algunos conceptos que están muy de moda por llamarlo de alguna manera en estos días pero que no siempre sabemos exactamente qué son y cómo nos afectan vamos a saludar con mucho mucho agrado a la doctora Beatriz Marinkovic ella es profesional y es docente académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile específicamente de la Escuela de Salud Pública que lleva el nombre del doctor Salvador Allende muchas gracias estimada Beatriz por estar con nosotros y bienvenida a la Universidad Abierta de Recoleta muchas gracias a ustedes por haberme invitado a participar estoy muy agradada de estar en este momento con ustedes estimada Beatriz de pronto estamos en una pandemia pero por lo que hemos leído y hemos ido desarrollando a lo largo de estos casi tres meses en lo que respecta a Chile al menos que no es lo mismo una pandemia que una epidemia y que un brote epidémico ¿no? ¿podríamos partir por esa distinción por favor? sí por supuesto toda pandemia parte como un brote un brote se caracteriza porque aparecen casos de una enfermedad que ya existía o casos de una enfermedad nueva pero de manera inesperada en cuanto a cantidad en un tiempo específico un lugar y que afecta a personas que al principio están muy relacionadas entonces este brote va siguiendo cada vez se van contagiando más casos pero sigue circuncrito a una zona geográfica por ejemplo una comuna un hogar de ancianos una escuela y va aumentando y en el momento en que aumenta por ejemplo llega una comuna llega una ciudad completa en ese momento va creciendo y se habla de una epidemia ya sea local o regiones o nacionales hasta ahí vamos en epidemia y para que sea una pandemia esto sigue aumentando y afecta a varios continentes o sea pasa a ser mundial entonces la pandemia del coronavirus por ejemplo partió como un simple brote en Wuhan y ahora ya llegó a pandemia eso sería el resumen ¿necesariamente un brote epidémico se transforma en epidemia y posteriormente en pandemia o es posible detenerlo antes? se puede detener por muchas causas por ejemplo enfermedades que tengan tratamiento enfermedades que tengan vacunas o por ejemplo en el caso de un brote una intoxicación alimentaria es un brote de una enfermedad gastrointestinal por tóxico entonces uno lo que hace es retirar el alimento contaminado y se detiene el brote ahora en el caso de enfermedades nuevas en que no se sabe su evolución ni como que no tienen tratamiento y además no tienen vacuna lo más probable es que si pasen a ser un brote o sea una epidemia y lleguen a pandemia como todas las enfermedades emergentes de la historia por ejemplo el VIH el ébola la influenza humana las antiguas epidemias de las otras gripes que ya las deben haber las deben haber hablado en la clase de la doctora Pepper así que yo no me voy a voy a ahondar en eso pero va a depender del tipo de enfermedad y de las medidas en que se tome perfecto en este caso entonces tenemos que una enfermedad que no tiene tratamiento que es desconocida en casi todos sus ámbitos es la oportunidad perfecta para que el virus se expanda ¿no? y me imagino que la expansión tiene que ver en este caso con que al principio cuando aparece la enfermedad ni siquiera se sabe cómo se transmite por lo tanto ya descubierto eso probablemente ya cruzó las fronteras ¿no? por supuesto o sea al principio hay que hacer un estudio hay que tener una vigilancia epidemiológica muy importante y yo creo que podríamos hablar enseguida de lo que es la vigilancia conectándolo con esto la vigilancia epidemiológica son todas las acciones las acciones destinadas a saber cómo se comportan las enfermedades o todos los eventos en una comunidad entonces si yo vigilo sé cuántos casos de cada cosa tengo y los tengo muy caracterizados me voy a dar cuenta enseguida si aparece una nueva enfermedad si las enfermedades conocidas se transforman en un aumentan demasiado para poder detectar brotes yo necesito tener todas las actividades de vigilancia epidemiológica establecidas y a partir de esas enfermedades ¿cómo funciona la vigilancia epidemiológica en Chile por ejemplo? en Chile la vigilancia epidemiológica en Chile tiene una larguísima trayectoria de hecho fuimos un país pionero en vigilancia en los años 50 y 60 Chile tuvo la época de oro de la salud pública donde a la escuela de salud pública llegaban personas de todo de toda Latinoamérica a formarse en la vigilancia se caracteriza porque por ejemplo a nivel central existen una serie de normas que todos comparten que definen qué casos se notifican diariamente qué patologías cuáles se notifican en forma de notificación semanal y cuáles son mensual entonces se va vigilando cuántos casos hay eso se hace a partir de todas las personas que las atienden cada persona que detecta una enfermedad infecciosa tiene que notificarla ahora se utiliza el sistema epivigila por ejemplo es obligación del médico por ley el médico que atiende a notificar llega la la información al ministerio el ministerio la analiza y entonces se van fijando las tasas de cada enfermedad lo normal y la vigilancia se mantiene para detectar cuándo hay algo normal y también por la vigilancia se deciden un montón de cosas por ejemplo cuándo se van a realizar campañas de vacunación supongamos las nuevas campañas de vacunación que ha habido de sarampión ha sido porque a través de la vigilancia se han detectado brotes en grupos específicos por lo tanto se vacunaron esos grupos la vigilancia también tiene como otra misión o sea todas las acciones de la vigilancia son para la acción o sea perdón todos los métodos que utiliza la vigilancia epidemiológica sirven solo si se hace algo con ellos no son datos muertos si yo no utilizo los datos que tengo para hacer alguna actividad que ayude a mantener la salud de las personas no me sirve la vigilancia es una acción dinámica debemos entender debemos entender que en el caso de esta epidemia de esta pandemia en particular las alertas ya estaban levantadas desde el momento en que empezó a expandirse por Europa ¿no? claro había ya una una evidencia más que clara de que tarde o temprano iba a llegar a esta parte del mundo por supuesto y era y era muy probable porque sobre todo por lo que por los viajes Chile es un país donde han ido aumentando las personas que viajan a través del mundo y está muy de moda entre comillas viajar a al oriente entonces por supuesto vino por ahí la cosa pero se sabía que iba a llegar eso explica también eso explica también que los primeros rastros de la pandemia en Chile se verificaron en personas con alto nivel de ingreso ¿no? que podían viajar fuera y lejos a pasar vacaciones o en viaje de negocio o lo que fuere ¿no? claro y en ese momento en ese momento cuando ingres cuando parte uno identifica los casos sospechosos teniendo el antecedente de venir del extranjero porque todavía no está en nuestro país no estaba en nuestro país no se estaba transmitiendo de persona a persona pero la definición del caso sospechoso va cambiando a medida que va avanzando la epidemia en el país después ya ahora ya no se le pregunta a la persona ningún antecedente porque ya está expandido dentro de Chile solamente son los síntomas claro hemos hablado con muchas hemos hablado con muchas colegas tuyas por de pronto en la presentación que hicimos del curso la semana anterior en que hoy día ya no hay que preguntarse frente a cualquier circunstancia o cualquier síntoma que tenga que ver con con temas respiratorios u otro semejante eso es COVID y punto ni siquiera hay que cuestionárselo y empezar de inmediato a hacer cuarentena todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario porque es el virus que anda circulando gracias a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias no se ha demostrado que estén circulando altamente ni el virus incisial todavía ni el virus influenza entonces hasta ahora ahí nos aparece ahí nos aparece Beatriz la noción de enfermedad incubándose ¿no? ¿qué consiste esto de la enfermedad incubándose? claro lo que pasa es que para que se pueda para que se pueda vigilar una enfermedad y saber qué hacer uno tiene que conocerla entonces como esta enfermedad no se conocía ese fue uno de los grandes problemas para poder controlarla al inicio entonces hay varios periodos el momento del contagio después un momento de incubación que ocurre desde que la persona se contagia hasta que empieza a tener síntomas y ese es el periodo más peligroso porque ahí la persona está contagiando pero nadie sabe que tiene la enfermedad entonces nadie se aísla ni siquiera la propia persona después viene el periodo llamado de estado que es donde la persona está enferma tiene síntomas y ahí pueden ocurrir varias cosas que se sane lamentablemente que fallezca o que quede como una enfermedad crónica son las tres posibilidades entonces estamos hablando de contagio incubación contagio incubación y estado ¿no? y la más peligrosa es la segunda la incubación yo creo porque ahí no hay manera de saber que la persona está enferma el hecho de que una persona genere síntomas no está asociado no está asociado a ninguna estándar norma regla eso depende exclusivamente del organismo ¿no? de cada persona claro cada persona cada persona desarrolla diferentes tipos de síntomas pero como ya han podido estudiar la historia natural de la enfermedad alrededor de un 50% de las personas que tienen entre un 30% y un 50% por las diferentes series son asintomáticos y el otro 50% va a ser el que va a desarrollar síntomas ya sean leves intermedios o graves entonces en el caso del coronavirus hay un gran porcentaje que va a estar sin síntomas y eso va a depender de la forma de reaccionar de cada organismo eso es habitual eso es un porcentaje alto si uno lo compara con otras enfermedades de esta naturaleza contagiosas virales bueno es que dentro de los virus hay de todo y todos estos virus que son similares al coronavirus tienen las características de que funcionan como se dice como un iceberg está la puntita que se ve sintomática y debajo están todos los asintomáticos y los portadores como por ejemplo el VIH la hepatitis B todos funcionan de esa forma perfecto en esos casos también se da esta situación asintomática y peligrosa por lo tanto exacto asintomática y contagiante en qué momento se deja de contagiar muy interesante uy bueno ahí está la polémica la polémica de los 14 de los 3 días mira yo creo que las evidencias acerca de este virus todavía tienen muy poca poca fuerza son estudios que se refieren a series de casos de pacientes que han tenido la enfermedad por lo tanto si ya los países que describieron la enfermedad primero y han tenido muchos casos llegaron a la conclusión que alrededor de los 14 días ellos no no tenían cómo demostrar que la persona no contagiaba yo creo que eso es lo que hay que dejar por ahora como evidencia no por algunos pequeños trabajos que han salido empezar a cortar los periodos porque en el fondo cuando uno aplica una medida para evitar que una enfermedad se propague tiene que ser una medida altamente sensible o sea que en vez de restar prevención la aumente por lo tanto incluso si decidieran que la cuarentena no fuera 14 sino que fueran 15 o 16 días en el fondo la persona estaría más tiempo en su casa y las pocas personas que secretan más tiempo el virus tampoco contagiarían o sea en el fondo debe primar el criterio de salud pública y el primer criterio de salud pública es que hay que usar el periodo más seguro para evitar el contagio en este caso entonces lo que abunda de ninguna manera va a dañar exacto sí en prevención nada abunda perfecto nada abunda muy bien hablamos también o se ha escuchado también hablar se ha escuchado hablar de casos confirmados y casos compatibles ¿cuál es la diferencia entre ellos Beatriz? bueno uno define primero un caso sospechoso y ese caso uno lo estudia entonces le hace el examen diagnóstico específico para cada patología que en el caso del coronavirus es la famosa PCR y si yo logro hacer la PCR y me sale positiva y la persona está con síntomas yo ese caso queda como confirmado pero hay una serie de casos no se sabe bien qué porcentaje podría ser un 20 un 30% en que la PCR sale negativa pero la persona tiene síntomas compatibles con la enfermedad que duran un periodo entonces clínicamente ese caso es coronavirus pero no se pudo confirmar por laboratorio entonces queda como compatible esa es la diferencia es decir se ajusta a las características sintomatológicas propias de quien pudiera eventualmente tener el virus ¿no? claro quizás si se pudiera hacer la PCR más de una vez si hubiera disponibilidad se lograría en algún momento que saliera positiva pero ahí es lo mismo nuevamente para prevenir todos esos casos compatibles igual tienen que seguir con todas las medidas de aislamiento de protección para evitar el contagio de otras personas claro Beatriz uno podría pensar mal respecto de esta reducción porque justo se hace a 10 días y hay un tema legal ahí con las licencias bueno yo no sé yo no sé si en un curso de una universidad abierta uno puede emitir una opinión política pero yo creo que lo digo creo que este intento de acortar a 10 días me parece muy sospechoso porque efectivamente si se acorta 10 días a la persona le van a pagar 7 con 11 días le pagarían los 11 entonces es raro ahora también ocurría que como cuando la persona la persona está con sospecha de coronavirus primero se le dan a la persona 4 días de licencia y después se completa con los con los 10 restantes ya entonces de esos primeros 4 días a la persona le pagaron 1 y de los segundos 10 días le pagaron 7 entonces en el fondo igual con estas licencias parceladas la persona tampoco logra que le paguen el total de los días hay un problema antiguo en nuestro sistema de licencias médicas que no ha sido arreglado y que ahora se todas las falencias de nuestro sistema de salud ahora se están viendo en esta situación se están poniéndose en evidencia falencias sociales políticas económicas de todo tipo que es interesante que es interesante el proceso social desde la explosión ¿no? y la pandemia vino como a hacer el corolario justo como se llama el virus el corolario que pone en evidencia precisamente lo que la explosión social había reclamado durante mucho tiempo y que las personas muchas personas se negaban a ver ¿no? sí claro que sí o sea es un en el momento o sea todos los y si tú ves lo que ha pasado en todo el mundo todos los países que han vivido la pandemia antes de que nosotros ese fue el punto de inflexión que tuvieron todos los países que en estos últimos años habían este habían ido achicando sus sistemas de salud que en algún momento fueron sistemas de salud pública súper poderosos como Italia y España no fueron capaces de enfrentar la pandemia porque habían ido quitando muchos centros de atención primaria le quitaron la fuerza a la atención primaria que es donde se deberían detectar rápidamente los casos y eso yo creo que todavía es una gran fortaleza que tenemos nosotros a pesar de que la atención primaria está jibarizada sigue siendo muy poderosa por nuestra larga por nuestra larga tradición de salud pública que viene desde el año 52 cuando se creó el Servicio Nacional de Salud Perfecto Beatriz y entonces a propósito de tu pregunta sobre la universidad abierta nuestra intención de convocarles a ustedes como expertas y expertos es precisamente su conocimiento pero también su postura frente a los hechos que entendemos que es un espacio donde justamente alentamos el análisis crítico me alegro yo diría que bueno aparte de todas las conductas erráticas los cambios en definiciones y muchas definiciones que nos han sido basadas en la evidencia sino en la conveniencia creo yo uno de los grandes problemas ha sido la mala comunicación de riesgo la comunicación de riesgo es algo fundamental en la vigilancia epidemiológica es la forma de comunicarle a la población qué es lo que está ocurriendo en esta catástrofe cómo prevenirlo y cómo evitar que avance entonces si no existe un mensaje central claro acerca de esto si de repente te dicen que volviste a la normalidad que te puedes tomar un café que salgas después de nueva cuarentena dicen oh cómo la gente sale si antes le dijeron que había normalidad entonces si no existe un sistema potente de comunicación de riesgo a nivel central y tampoco se ha potenciado la comunicación de riesgo a nivel de la atención primaria entregándole más recursos y de interacción con las comunidades para que las comunidades participen y lleguen a su propia forma de protegerse pero participando y eligiendo la que es mejor para ellos ese es uno de los grandes factores o sea no es extraño que mucha gente por ejemplo no esté respetando las medidas de cuarentena porque no han recibido la información adecuada o también hay mucha gente que por supuesto no la puede respetar porque necesita salir a trabajar si no lo come eso es una forma es una cosa súper gráfica que no va por la educación dicen ah en la zona oriente son más educados nadie sale no pues ninguno todos pueden quedarse en la casa tienen tienen como mantenerse sin salir yo creo que por ahí va la cosa así es así es la necesidad de comer obviamente requiere el espacio de salida y no hay nada que hacer salvo que tú optes entre morirte de hambre o morirte con el coronavirus y otra cosa es que aquí aparte de que se ha visto todo lo que ocurre con nuestra falta nuestras carencias digamos de protección social a partir del estado también han quedado al aire todas las condiciones de vulnerabilidad de las personas todos los problemas que estaban como sumergidos y tal como dijo el ministro que él no tenía idea de que había tanto hacinamiento ni que y pobreza en el fondo mucha gente pensaba lo mismo y ahora como que se ha visto que realmente hay mucha vulnerabilidad y las zonas vulnerables las personas vulnerables de nuestro país están concentradas en lugares muy específicos que no cuentan con todos los servicios básicos ni tampoco con la mayor densidad de establecimientos de salud ni áreas verdes ni todo entonces hay una hay personas que están muy desposeídas de todo y aquí se nota así es aquí hay otro concepto que se ha repetido mucho incluso hemos llegado a crear de manera surrealista realidades que son en sí mismas contradictorias no lo que se llama un oxívoro no sea algo que es contrario en sí mismo que son estas mesetas pero con altibajos ¿no? una meseta es una meseta o no lo es pero no existen estas mesetas con altibajos pero esto a propósito de aplanar la curva de las mesetas claro ¿en qué contexto está todo esto Beatriz? la curva epidémica es simplemente la representación en forma gráfica de los casos que se van representando en el tiempo ya sea yo voy sumando los casos acumulados entonces cada día voy viendo cuántos casos tengo y la curva va a ir subiendo subiendo por acumulados o voy graficando los notificados por día que también han ido aumentando ahora hay que recordar que los notificados por día van a depender del número de exámenes que se haga y cualquier curva epidémica de una pandemia que no tiene cura de una enfermedad nueva va a ir en forma natural aumentaría muchísimo ahora ¿qué es lo que uno pretende con todas las medidas preventivas de aislamiento? es imposible que uno evite que haya una epidemia en el país porque es una enfermedad desconocida pero lo que se pretende es que la curva vaya más lenta que la gente se vaya contagiando muy lentamente y eso hace que los servicios de salud no se congestionen y se evite que las personas se fallezcan o se compliquen por no poder acceder a atención de salud rápidamente entonces ¿qué significa aplanar la curva? que yo con las medidas todas las medidas preventivas de salud pública lo que logro es que la curva no sea tan abrupta que vaya más lento entonces va a ser mucho más fácil manejar el brote ahora una meseta es una meseta una meseta no tiene altibajos imaginémonos un paisaje con meseta no tenemos meseta todavía lamentablemente claro entonces esa es como la la nueva normalidad ¿no? bueno ¿es normalidad o no es normalidad? pero lo de la nueva normalidad ya parece un discurso elaborado es que en vigilancia en vigilancia epidemiológica y en salud pública hay que ser muy cauto uno no puede hacer afirmaciones de comunicación de riesgo errónea que van a que van a incidir en toda la población entonces para decir que ya está disminuyendo y que podemos volver a la normalidad primero tenemos que vivir las mismas etapas de la epidemia que han vivido todos los países que la tuvieron antes era cosa de comparar nuestra curva con las curvas que ya estaban viviendo que ya habían vivido Italia o España que son los los ejemplos más gráficos de quizás algo muy descontrolado entonces creo pero sin embargo tenemos claro y conceptos como ese como la nueva la realidad perdón la nueva normalidad o el sudefecto yo creo que uno peor todavía fue el retorno seguro porque eso causó incluso la apertura y cierre de un mall en 24 horas te muestra lo que tú dices o sea no es llegar y comunicar a la población lo que a uno se le antoje o lo que a un creativo comunicacional o de marketing se le ocurra para motivar o para propaganda política o lo que fuere ¿no? sí entonces yo creo que no fue no fue adecuado por no decir palabras peores creo que por eso estamos viendo parte de las consecuencias en algún momento Beatriz también incluso se hizo una nueva definición de recuperado ¿no? se incluyó los muertos por recuperado claro es que sí es que esas son son como son como cosas que normalmente se hacen en forma retrospectiva claro los recuperados no se pueden incluir como no se pueden incluir los muertos dentro de los recuperados pero es que el concepto fue erróneo no es que se han recuperado es gente que ya no puede contagiar ¿no? quizás uno podría inferir quienes no son contagiantes pero después de haber pasado 14 días nada me garantiza que yo voy a estar recuperada porque hay gente que después de los 14 días está en ventilación mecánica y sigue hasta los 21 y al mes etc o sea eso se hace digamos entre comillas por secretaría a los 14 días yo bajo el caso y lo dejo como recuperado y ahora creo que no tengo claro si lo van a bajar después de los 10 días puede ser que ocurra y van a aumentar los recuperados de manera creo que pasó hoy día de manera exponencial claro porque tú redujiste el tiempo que les exiges para que estén recluidos ¿no? ¿qué te parece a ti? yo ¿cómo ves tú desde la experticia en salud pública el hecho de que se ponga tanto énfasis en la compra y compra de respiradores ¿no? de respiradores mecánicos eso habla mal es sospechoso eso ¿no? lo que pasa es que hay dos formas de mirar la salud la salud pública una es desde la prevención y es desde antes de la prevención es de la promoción y la participación en salud a nivel de las comunidades y de ahí de la participación básica de las comunidades tú pasas a los equipos de atención donde está el primer contacto que parte con la prevención el control del niño sano la embarazada la vacunación y de ahí se va aumentando o sea la persona después puede ser que se enferme después se hospitaliza hasta que puede estar grave entonces aquí se partió al revés se partió del daño y si uno quiere tener un impacto poblacional jamás tiene que partir del daño tiene que partir de la promoción y de la prevención entonces quizá en vez de empezar a comprar ventiladores lo que se tendría que haber hecho es haber contratado muchísimo personal para haber hecho un buen seguimiento de los casos y de los contactos desde el principio porque los países que han tenido el mayor éxito son los que han logrado detectar rápidamente sus casos aislarlos encontrar los contactos y a su vez aislarlos también eso hace que la curva se aplane tanto como una cuarentena total o sea no es que me baste a mí con cuarentena total solamente si yo no controlo ningún caso ni contacto y va a estar toda la gente entre comillas encerrada infectándose en un edificio etcétera en un condominio yo aparte de tener a la gente con distanciamiento físico y aislamiento en este caso que sería la cuarentena el aislamiento total de toda la ciudad como ahora tengo que hacer acciones para que los pequeños frotes no sigan agrandándose hay dos conceptos que se relacionan pero me da la impresión de que desde el punto epidemiológico desde el punto de vista epidemiológico no equivalen la mortalidad y la letalidad ¿no? ¿en qué se se distinguen ellos en esta perspectiva que estamos analizando? claro es que la mortalidad la mortalidad es en general la cantidad de personas que se mueren dentro de una población específica o sea en este caso por ejemplo el número de muertos totales en el país o por causas específicas ese es el total de las personas que fallecen en relación al total de la población y la letalidad se refiere a los fallecidos pero en relación al número de enfermos o sea en el fondo quiere decir de las personas que se enferman cuántas se mueren son dos son dos términos que no son equivalentes sí correcto entiendo el segundo es el más preocupante si empieza a subir mucho ¿no? claro es uno de los factores como de de alarma en el fondo el fallecimiento de las personas tiene que ver en todos los países ha ocurrido con el momento de colapso del sistema que va más allá del número de ventiladores un colapso general que incide en la tardanza en el diagnóstico y en todas las otras acciones de salud perfecto eso es yo creo un concepto con el que podemos ir cerrando esta noción de colapso del sistema sí estamos viendo ya signos síntomas para decirlo también médicamente de colapso en el sistema de salud chileno estamos cerca de eso ¿qué va a pasar en ese momento? o sea yo creo que es difícil predecir qué va a pasar en los días que vienen está claro que de acuerdo a todas las proyecciones efectuadas como por ejemplo la de la escuela de salud pública todavía no hay ni ninguna ninguna proyección que diga que esto va a bajar pronto o sea todas las proyecciones dicen que de aquí a dos o tres semanas más o quizás algunas hasta un mes va a seguir aumentando el número de casos cada día más mucho más de lo que tenemos ahora y probablemente también el número de fallecidos sabiendo que los fallecidos que se notifican ahora no son el total de fallecidos que hay porque hay muchas personas que ni siquiera alcanzaron a nos alcanzó a sospechar que fueron COVID y fallecieron por ejemplo en sus domicilios esas muertes están como sospechosas en este momento hasta ahora lo que tenemos notificado me da la impresión de que el ministerio va a incluir los sospechosos sin PCR pero hasta ahora todo lo que se ha notificado han sido solamente casos fallecidos con PCR yo creo que estos días van a ser difíciles a todos nuestros invitados e invitadas siempre les consultamos su sugerencia su recomendación para las personas que están siguiendo este curso y que lo han seguido claro por una parte para entender de qué se trata y por otra parte también para recibir de ustedes los expertos las expertas recomendaciones para este momento recomendaciones para cuidarse y cuidarnos entre todos desde tu perspectiva ¿cuáles serían esos comportamientos ejes? yo creo que el comportamiento eje sería que las personas siguieran las medidas de protección y de higiene dentro de su domicilio básicamente lo más importante es el lavado de manos el lavado de manos en forma frecuente cada vez que uno salga a la calle y vuelva a lavarse las manos jamás entrar a la casa sin lavarse enseguida las manos además de eso si hay personas contagiadas dentro del domicilio aislar a la persona contagiada y el resto de los contactos seguir todas las instrucciones y mantener su confinamiento en el domicilio y en relación a la cuarentena total lo ideal sería que las personas que pudieran quedarse en la casa que pueden hacerlo no tienen ninguna necesidad imperiosa de salir a pesar de que haya cuarentena no salgan de más o sea que se puede organizarse para ir muy seguido muchas veces a la semana al supermercado o a comprar o sea intentar salir poco de la casa eso es importante porque como se dan dos salvoconductos por persona a la semana en algunas familias todos sacan dos salvoconductos entonces si son seis cada persona sale dos veces son doce salidas entonces lo ideal sería que pudieran organizarse siempre que la situación económica lo permita porque todo tiene sus sus este excepciones por supuesto los adultos mayores los grupos de más riesgo los adultos mayores los pacientes crónicos tienen que cuidarse mucho más y tienen que ser cuidados de manera especial dentro de la casa ahí estamos hablando de diabéticos estamos hablando de personas con sistema inmunológico reducido afectado y estamos hablando de hipertensión arterial fundamentalmente esos tres grupos si además personas con enfermedades respiratorias crónicas básicamente esos cuatro grupos si y otra otra recomendación es que que cada que ojalá las personas pudieran organizarse en sus respectivos en sus en sus dentro de sus poblaciones de sus condominios de sus edificios que pudieran generar algún tipo de solidaridad y ayuda con las personas que estén enfermas con las personas que que son contactos y no pueden salir que de alguna manera lograran establecer su propia forma de autocuidado de acuerdo a su realidad perfecto si interesante lo que tú señalas Beatriz en ese sentido y lo que hablábamos también ya que en definitiva en muchos casos esto está entregado prácticamente a la auto gestión de cuidado y entonces ahí es donde cobra sentido que no lo hagamos individualmente para cuidarme solo yo porque yo vivo en mi caso por ejemplo en un edificio en un condominio donde hay otras personas y eventualmente nos podemos ayudar todos para cuidarnos entre todos ¿verdad? bien pues muchas gracias Beatriz te queremos agradecer esta conversación el tiempo que nos has dedicado y la participación en este curso que para nosotros es muy importante y creo que es un curso con el que la Universidad de la Recoleta responde efectivamente a una de sus misiones que es proporcionar a la comunidad información validada información científica información seria que les permita tomar mejores decisiones en este caso decisiones que tienen que ver nada más y nada menos que con su con su salud así que gracias Beatriz un gran abrazo y cuídate mucho muchas gracias a ustedes y encuentro que este curso va a ser un gran aporte para la comunidad tal como tú lo decías muchas gracias por permitirme participar a ti y a ustedes por supuesto los y las invitamos a revisar esta interesante video clase que ha tenido estas dos partes verdad la referencia histórica el desarrollo histórico que nos ha contado Inés en una particularmente ilustrativa línea de tiempo de pandemias y epidemias y con Beatriz que hemos concluido en esta segunda parte deteniéndonos en algunos conceptos que son muy utilizados hoy en día como ella misma ha dicho en la comunicación de en la comunicación pública y que nosotros tenemos que tener en claro para saber qué es exactamente lo que nos están diciendo por ahí parte ya una responsabilidad conmigo mismo y con las y los demás entender lo que me está diciendo la autoridad y si es necesario verdad analizarla críticamente de manera que entonces podamos ir tomando decisiones bien informadas y bien reflexionadas a partir de lo que vamos recibiendo de parte de quienes están a cargo de las autoridades sanitarias en esta pandemia y otro aspecto que me parece muy importante de relevar de lo que nos ha dicho recién Beatriz es el autocuidado la autogestión de cuidado en poblaciones en espacios donde por diversas razones no llega la ayuda la gestión estatal gubernamental bueno estamos nosotros estamos nosotras y nosotros para poder gestionar un sistema que nos permita cuidarnos entre todos y todas si en eso ayudan estas semanas que vamos a estar en el curso habremos logrado sin duda un gran paso por favor cuídense mucho y que estén muy bien un gran paso Gracias.